Por más veces que salves el mundo, él todo el tiempo ha de verse en peligro y bueno, a mí me encantaría que se quedara a salvo, ¿entiendes? Por un tiempo. Soy como el sirviente, oigan, acabo de limpiar, ¿no lo pueden dejar así unos 10 minutos? Muchas veces, creo que quisiera una vida simple, ¿no? Descansar y tener familia.